Convéncete que yo soy No intentes perder el tiempo en buscar otro fe Yo soy quien te pone mal cuando quieres amar Soy un hombre de la noche que profesa la conquista Voy buscando la sonrisa y la verdad Yo perdí por un bolsillo, por un hueco descocido Donde los malos amigos se me van Si quieres estar conmigo, ten confianza mi amor Yo soy el que te da todo, yo soy quien te pone mal Olvida los comentarios y vamos a triunfar Sé que soy el hombre que te sabe amar Olvida los comentarios de la gente y ven conmigo Que te voy a adorar ¡Colorón! ¡Añi, machau! Sé que soy el hombre que te sabe amar No intentes perder el tiempo en buscar otro ser Sé que soy el hombre que te sabe amar Si yo soy quien te pone mal Ay, quien te sabe, quien te sabe querer Sé que soy el hombre que te sabe amar Soy el que te sabe amar Que te sabe amar Yo soy tu papita, mamá Yo soy tu papita, mamá Convéncete que yo soy quien te sabe amar Convéncete que yo soy quien te sabe amar Que te quiere con ternura, cariño y locura Quien te sabe amar Y eres una cura jugándome a amar Yo soy quien te sabe amar Yo, yo, yo soy tu hombre que te sabe amar Pero tu papi soy yo Yo soy quien te pone mal Quien te sabe amar Y yo no sé, yo no sé Y yo no sé qué será Quien te sabe amar Yo no sé lo que tú tienes cosas buenas Quien te sabe amar Chau